Hola chicos y chicas, estoy con el nuevo video ¿Recuerdan que se lo prometí en el anterior video? Pues ahora voy a jugar, voy a jugarlo Tengo miedo Ay, no pasa nada Ya lo estoy diciendo, hablamos por llamada Acá colocaré la edad que tengo ¿Por qué no? Ah, te voy a bajar Yo soy de esta edad Y soy un hombre, ni modo que sea mujer ¿Por qué no me da hombre? ¿Por qué no tengo mujer? No, ¿por qué tengo mujer? A ver ¿Qué se supone? Acaríciame por favor O sea, no le veo nada de miedo o así, digamos Y yo jugaba esto Pero esto que está apareciendo es que Como que te abran por eso y como a lo mejor Y tal que no, 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 aparece como un señor que te está viendo ¿En serio? No ¿Y cómo hay que hacerlo? No sé ¿Y cómo hay que hacerlo? No sé ¿Jugar? ¿Esto estamos haciendo? Ajá No hay nada que aparece Ah, sí No se olviden, no se olviden mirar los anteriores videos Suscríbanse porfis, porfis Sí ¿Qué? Qué bueno Ah, ya te felicito ¡Susito! ¿Qué? Besó todo ¿Qué es bueno? No veo nada ¿Y si buscamos en YouTube? ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a buscar este video famoso de Talking. No mire mis sociales. Talking, Angela. ¿Qué es Amy? O sea... Pero mirá, esta está adulta. Ya a ver, vamos a ir a Talking, Angela. Ya no salgo, puta. Ay, este de aquí tenemos que jugar. No, conecta, conecta. Ya, coño. Uy, sí, hasta aquí va a hacer. Yo creo que responderé todas mis mensajes. Ay, qué oso. Puta, Angela, por 거 no. Decidnos algo. No intentes que... No sabes quién queremos subir la yo. Hello. maldita háblame díselo algo toma, toma, toma oye es de lo que apretaste hola hola chicos como ven oye eso está súper raro ya wey toma por pende yo no quiero que me mide mide este dedo a ver mi Taki ¿cuántos años tenés? oye se supone que me debes decir como algo ¿oh? tiene culo ¿quién no la come? ¿hay que comprarla? cola, o sea, si es un gato, tiene cola jubio ah, pero ¿quién no hay que comprarla? no, no sé de esto no veo yo vamos a reiniciar porque la verdad no sé nada de este juego quiero que me hable o sea, quiero quiero ver o sea, que si pasa algo como en el video pero en sí no, no sé dónde es esto para que me hable o sea, para que hable lo que yo digo ay, tengo miedo no quiero cortar este video no, de verdad siento miedo mira, fíjate en sus ojos a ver aparece como la de un hombre saca foto voy a sacar foto a ver, a ver ¿ah? ¿aplicaste? no, ni idea qué oso, la verdad vamos a instalarnos mi talquintón para ver qué pasa la verdad Gracias por ver el video. Vamos a jugar con metalkin. Hace rato el teléfono se puso como raro. No quería darle nada. Lo tuvimos que apagar y en sí vamos a desinstalar metalkin, ya no vamos a entrar. Y vamos a instalar... Metalkin Tom. Sí. Pero qué güey. Ahora nos vamos a instalar metalkin Tom. Sí. Y... A ver Tom, ama Angela. ¿Eso? ¿Ese? Ajá. Podríamos interlocar a los dos. En sí de verdad se puso... Está raro el teléfono. Hace rato no estaba así, estaba bien. No sé qué pasó. No, eso yo le llamo el metalkin, no me gustó. Puede cambiar a la mascotita. Entonces vamos a... Metalkin, metalkin. Porque el bebé no... No podría apagar. Dile no podría... No podría apagar, dile no. No es dolando. Yo tengo miedo. Esperemos que haya alguna señal de que... Todo es mentira porque en sí no... Oye, 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 oye. Vi como una bota endemonizada. Nada que ver ya. Estás alucinando todo. No estoy alucinando del miedo. Ya esperemos que descargue. Aprovechemos a decir que ahí dice... Nunca juegues poco a las 3 AM. Pero la verdad... Está farsa. Es mentira esto. Con razón pues le pasan cosas. Porque eso está haciendo como un ritual. Y ya se está por 59%. Y como dice que se juega a las 3 AM. Y ya en nuestro caso va a ser a las 4. Porque ya son definitivamente las 4. Ay, mi. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Cinco segundos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cinco segundos! ¡Viva! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Viva! 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 No, 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 no. Eso, come, come la comida que te doy. Yo soy tu hombre. A mi tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué guay, amigos. Qué guays. Qué guay. Qué guay. ¿Qué guay? Sí. Qué guay. Qué guay. No. Me concentro en el tema Ay, oye Mientras todo lo que pudiste hacer Era urinar Quiere más urino Que mi prima A ver, a ver, te voy a hablar Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Linda, vení, linda Vení, vení Mira Guilherme Exageraron con un piano ¿Qué güey? Tengo sueño Me quedé despierto En verdad no sé qué pasa No sé, ¿me se apaga de la tela? Ay, ya tengo sueño y miedo No, no dice nada Hola 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 ¿Te llamás Tom? ¿Te llamás Tom? No, no, no Sí, sí, sí Ay, ya no No, no, no ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Esta es tardada ¿Hola? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Hola Hola Ay, tengo sueño Igual que igual Si, ¿sabes? Si, los dos no hay apagastos Instálate el like Voy a jugar cosete No lo entiendo ¿Qué es esto? Es algo Oye, monito, da cuenta que no me da a mí ¿Por qué? ¿Por qué no puede? ¿Por qué? ¿Por qué no me da a mí? ¿Por qué no me da a mí? Oye, mon, ¿cómo es un rostro que está haciendo para mí? ¿Por qué no me da a mí? Oye, oye, mon, aprende muchas cosas que hace los mes En verdad, que es dado, esto no se pone nada, es dado Miren, lo más es que soy principiante en ese jugante de juego Se vio el nivel ¿Qué? Oye, un quesado No, ya Sigo apretando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada ¿Cómo les digo? No, no quiero ver Hola Hola No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué cae un cuadro de Ángela? Oye, respondeme. Oye, loco. Tú, el de acá, que me estoy pegando. ¿Por qué tienes un cuadro de Ángela? No te hagas el opa. Ya estoy asustado. No tanto, pero ya se va a hacer el día. Así que, ¿qué hago amigos? Acabaré con el video. Ya me he asustado. Mucho. Unos fotitos antes de irme. Llego amigos. Hasta el próximo video. En verdad no sé de qué es el próximo video. No sé si se debo hacer. ¿Qué hago? No sé, lo iré pensando para el próximo video. Ya entonces, chau amigos. Hasta el próximo video.